Canta, son la hija del polaco y se viene la otra también, pola duda. Señores, música, a ver, vamos, entrele, polaco. Bueno, es un tema que me gusta mucho a mí, que lo grabé en mi disco anterior y dedicado para mis hijas, que son el amor de mi vida. Y creo que a muchos padres que están del otro lado, le va a tocar la letra que dice así. Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con salvas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Puede todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me roban la existencia Con solo en esas pensas Y dice Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Dice ¡Ay, ay, ay! Las quisiera detener Pero un día serán de casa Y entre sus cosas se varán Un pedazo de mi vida Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Y quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles Y enseñarles cada día Su importancia y su amor Quiero brindarles Es mi corazón Para ellas Para todos ustedes Para todos los padres Que están del otro lado Para mi vieja Para mi papá Dice Dice Pero un día serán de casa Y entre sus cosas se varán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Y quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia y su amor Quiero brindarles El corazón Que lindo Las amo Que lindo Señores Hermoso Bien Son Hasta acá llegamos Javier Bailando 2016 Gracias polaco querido Te felicito por la serie Bailás el jueves Gracias Gracias amor mío Y gracias mi bombón que me sigue Ella cantaba con la manito Cantaba con la manito así